¡Suscríbete! La última mirada que me dio Puede ahogar por fin El último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto Que no siento Mis lágrimas quemándome Ay, quemándome en el cuerpo Ay, de mí que esta maldita luna Por de mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar Mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar Los cielos que me han visto padecer Creo que soñar Los besos que me han dado por amor Pueden alcanzar Para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Voy a quedarme solo, 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 solo Y vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Para matarme pronto, pronto Para olvidarme todo, todo Para quedarme solo, solo Y vivo Ay, de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Ay, de mí es la última noche Es la última noche Que voy a sufrir por este amor Ay, de mí que esta maldita luna Uh, 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 uh Fいaces que te Universidad de nuestro color Ay, de mí es la última noche Oesteño, sufrir por este amor